Seguimos unidos por la misma pasión Creciendo juntos, llenos de vida Poniendo en todo el corazón Se nos va el 91 Ya se asoma un año más Levantemos nuestras copas Por todo lo que vendrá El Efe les da las gracias Gracias siempre por estar Con amigos como ustedes Vale la pena luchar Que de fiesta para todos Y a jugarse un año más Con la fe, con la esperanza Y que viva Esta amistad Tiene fe Esta amistad